El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 7 con 27. Jorge Reyes nos escribe a la transmisión de YouTube. Qué raro, ¿no? Nos reporta que no hay agua en Durán. Qué raro. Es el drama de los duraneños. El drama. Cantón Durán, provincia del Guayas. Y claro, hace cuestionamientos a la administración municipal y también habla de las planillas altísimas de energía eléctrica y plantea justamente este tema que debe ser igualmente observado por la sociedad, por la comunidad, etc. Bueno, Juan Cristóbal Llorez está con nosotros. Asambleísta Azuayo Porunes. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Un cordial saludo para ustedes en esta mañana y, por supuesto, para quienes hacen A Primera Hora. Un saludo cordial a la directora. Gracias a Juan Cristóbal Llorez por atendernos en esta mañana. A ver, ¿finalmente presentó o no presentó el pedido de juicio político contra Pablo Sely? Por supuesto, estimado Fabricio. Yo soy un hombre de palabras. Y este tema lo hemos venido cuestionando, dando despedimiento, denunciando desde hace muchos años atrás, estimado Fabricio. Este, quizás desde el tercer intento de juicio político, dos previos lo realizó la parlamentaria, nuestra compañera Marcela Guiñaga. No logró recoger las firmas del resto de parlamentarios. Nadie le quiso poner el cascabel al gato, estimado Fabricio. Nadie se atrevió a firmar el juicio político que lo impulsaba la compañera Marcela. Entonces, el 5 de mayo lo presentamos, logramos recoger las firmas. Está calificado por el Consejo de Administración Legislativo. Y el 13 de mayo, un día antes de terminar el periodo anterior, fue remitido a la Comisión de Fiscalización. Es decir, está en manos de la Comisión de Fiscalización ya desde el 13 de mayo, más de 35 días. A ver, pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece plazos cerrados. O sea, las últimas reformas que están vigentes ya no se permite dilatar los procesos de fiscalización. Usted me dice que el 13 de mayo fue remitido a la Comisión de Fiscalización. Ha pasado más de un mes, estamos 18 de junio. ¿Por qué la Comisión de Fiscalización no ha iniciado la sustanciación de este juicio político? Muy buena pregunta, estimado Fabricio. Y usted tiene toda la razón. Usted es un periodista que siempre ha seguido, digamos, el trabajo legislativo. Hice unas reformas para evitar precisamente que los juicios políticos se queden en el despacho de los presidentes, como sucede con el juicio político a Martínez, que también lo presenté hace un año. Sigue en el despacho de los presidentes de la Asamblea Nacional. A diferencia de este juicio político, porque ya entró en vigencia las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es lo que sucede? Se presentan dos juicios políticos ya con las nuevas reformas. Uno al ex ministro René Ortiz, presentado por el Partido Social Cristiano. Y luego el juicio político a CEL. Ambos expedientes se remiten a la Comisión de Fiscalización. Yo tengo un documento en el cual dice que han sido remitidos. Pero resulta que la Comisión de Fiscalización, en el caso nuestro, se envió el 13 de mayo. La nueva Comisión de Fiscalización se instala el 24 de mayo. Es decir, había cinco días para abocar conocimientos. Esos cinco días ya fenecieron cuando se instaló la nueva Comisión. Ah, yo debo decirlo, hubo esa transición en la cual los plazos corrieron y los plazos fenecieron. No fue culpa, digamos, de la nueva Comisión de Fiscalización, porque esa se instaló el 24 de mayo y ya estaban vencidos los plazos. Pero, ¿qué es lo que sí cabía en ese momento? Y quizás la falta de experiencia en el ámbito legislativo. Una vez instalada la Comisión de Fiscalización, debía haber solicitado los juicios o los expedientes pendientes, abocado conocimiento y resuelto. Pues, en el caso primero, el señor René Ortiz debió haber revisado la información, pedirle al compareciente, al proponente que comparezca. Y, como no había proponente, en ese momento ya no cabe. A mí, a mi modo de entender, ya no cabe otra cosa que archivarles de juicio. El de Ortiz. Lo vuelvan a presentar nuevamente. El de Ortiz. El de Ortiz. ¿Por qué? Porque... No tiene interpelantes, claro. Ahí hay un vacío legal que... Hay un vacío legal ahí. Creo que a nadie se le ocurrió este panorama de qué pasa si al siguiente periodo todavía no se procesa esto. ¿Qué pasa si los interpelantes ya no son legisladores? O sea, a nadie se le ocurrió poner eso en la ley. Así es. A mi modo de entender, efectivamente, ahí hay un vacío legal, puede haber otra interpretación. Yo lo interpreto de la siguiente manera. En el momento en el cual usted solicita que comparezca el proponente, ese proponente ya no tiene esa investidura del legislador, automáticamente ya no cabe, digamos, ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que debían haber hecho? Abocado a conocimiento, no hay el proponente. Ese juicio político se archiva, pues siempre hay que presentarlo nuevamente. Yo, es más, estoy dispuesto a volverlo a firmar, si es necesario, ese juicio político. Pero vuelvanlo a presentar porque ya no hay proponente. Y como ya no hay proponente, vamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente, precisamente, es el del señor Sey. Un tipo totalmente cuestionado con una serie de irregularidades, que el país entero se ha enterado de toda la trama de corrupción. La propia Comisión de Fiscalización sale el día antes de ayer a dar una rueda de prensa en el cual da una serie de elementos de cómo se quemó la contraloría y quiénes aparentemente estarían detrás. Podrían ser esas mismas personas que estaban interesadas en desvanecer, digamos, los documentos sobre el desvanecimiento de las glosas, porque detrás de Sey hay una red de corrupción que sigue operando en la contraloría, estimado Fabricio. ¿Quién sigue operando en la contraloría? A ver, ¿quién fue el subcontralor de Poli? Fue Celi. O sea, Poli le puso a Celi. Y Celi le puso a la actual subcontralora del subcontralor, asumiendo que existía subcontralor, porque hay una serie de cuestionamientos desde su legalidad en la permanencia de la institución o en su nombramiento. Ahora bien, Juan Cristóbal, a ver, para no perdernos, entiendo que ya en este momento, ya en el caso de René Ortiz, ya no hay cómo hacer nada. O sea, ya está ahí, ese juicio está archivado, ¿verdad? A ver, no. Ahí lo que hizo la comisión es pedirle a la presidenta de la asamblea que coloque en el orden del día la resolución, como el pleno como máxima instancia, de ese tema. O sea, el pleno es el que tiene que conocer qué es lo que pasa con René Ortiz. Ah, el pleno tiene que resolver, o sea, esto no puede resolverse unilateralmente en la comisión de fiscalización. Ellos han determinado que no, pues, o sea, mi criterio iba en el sentido que lo, en la reflexión que hice hace un momento. Pero la comisión determinó que sea la presidenta de la asamblea quien coloque en el orden del día y el pleno como máxima instancia sea quien resuelva. Entonces el pleno resolverá, pero mientras tanto... No puede avanzar el otro. Exactamente. A mi modo de entender, mientras el pleno resuelva, yo avanzo con el siguiente, pues. Yo avanzo con el siguiente, si estuviera al frente de la comisión de fiscalización, y luego hay un artículo 81 de la propia ley, de la función legislativa, en el cual se establece que si existe otro pedido de juicio político, ese se ingresará luego de que se subsane el que se está tramitando. Desde ahí empiezan a correr los plazos. Entonces eso le da la posibilidad a la comisión de poder seguir avanzando. No puede ser que estemos bloqueados en la asamblea nacional y en la comisión de fiscalización, mientras la presidenta de la asamblea no tenga la voluntad política de colocarlo en el orden del día. O sea, lo que están interpretando, o sea, diferente a lo que usted interpreta, que me parece lógico, pero lo que están interpretando del otro lado es que mientras no se evacúe totalmente el tema de René Ortiz, la comisión de fiscalización no puede iniciar la sustanciación del proceso político contra Celi. Claro, entonces si la presidenta de la asamblea no coloca en el orden del día en un año... No, no lo coloca nunca, claro. La comisión está acabada con ese y todos los juicios políticos que vayan entrando en cascada. Es una barbaridad eso. Es totalmente ilógico. Es una barbaridad porque se supone que ustedes, que aprobaron las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, subsanaron este tipo de... No sé si llamar... ¿Cómo llamarlo? Atajos. Trafasías. Para tratar de que no se lleve adelante más rápidamente los procesos de fiscalización, Juan Cristóbal. Justamente. Lo que, bueno, no se pudo prever, y ahí hay que entenderlo, es ese momento de transición. En ese momento de transición entre la anterior asamblea y la nueva, lamentablemente genecieron los plazos de los cinco días. Pero eso se puede subsanar en la propia comisión y mientras se hace la consulta, en el caso de René Ortiz, bueno, pues yo avanzo en el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El del señor Selly. ¿Y por qué es importante este tema o el juicio político del señor Selly? Porque hemos visto, y yo con asombro veo, estimado Fabricio, que la propia fiscal general de la nación, a través de su cuenta de Twitter, dice que hay, o da a entender que hay interferencia en la administración de justicia por parte de gente cercana a Selly o del propio Selly, porque él sigue siendo contralor desde la cárcel, increíblemente en el Ecuador, sigue disponiendo a la contraloría desde la cárcel. Entonces, asombrosamente, la fiscal pone unos twitters diciendo y quejándose cuando lo que debería haber hecho es abrir una acción de investigación, una indagación previa, y por supuesto judicializar ese hecho. Pero, a sabiendas de que estamos, digamos, en esta situación y que hay una red de corrupción que ella misma está investigando, lo primero que se debería hacer es, también desde el ámbito del legislativo, la capacidad que nosotros tenemos es avanzar en el juicio político, pues, a sabiendas de que existen presiones, de que existe un... Se me quedó congelado, Juan Cristóbal, en la transmisión. Los problemas muchas veces del Internet. Ya creo que lo vamos a recuperar, que se estabilice el Internet de Juan Cristóbal Lloret, que nos acompaña a esta hora, desde Cuenca, él está en Cuenca, nos atiende telemáticamente para poder justamente conversar sobre este tema, sobre la situación del juicio político. Y claro, Juan Cristóbal Lloret dice algo que llama la atención. O sea, la Asamblea no se pronuncia sobre el juicio político de René Ortiz. Decidieron iniciar primero ese, el de René Ortiz. Y no se pronuncia porque no hay interpelantes. Tengo problemas con la señal de Juan Cristóbal Lloret. A ver si nuestro equipo le puede alertar. Sí, ya se perdió la señal. Seguramente tuvo una baja de la señal. Bueno, yo les decía, la Comisión de Fiscalización decidió empezar por el tema de René Ortiz. No tiene interpelantes, porque sus interpelantes ya no son asambleístas. Y la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establece efectivamente quién puede tomar la posta de ese juicio político. No existe esa figura. Entonces, la idea sería que ese juicio político tenga una decisión de archivo, en este caso por parte del Preno, pero ya, para no dilatar más el tema del juicio político contra el Contralor General del Estado Subrogante Pablo Selly, que está allí, digamos, durmiendo al sueño de los justos, ¿no? Y pese a que la ley establece plazos muy cerrados. Ahora, hay algo que dijo Juan Cristóbal Lloret, ya lo tengo de nuevo, que me llamó la atención, ¿no? Creo que también es parte de lo que está viviendo la política de este país. Dos intentos previos para enjuiciar a Pablo Selly, Contralor General del Estado Subrogante, no fructificaron porque la gente no quiso firmar. No querían firmar. Creo que eso también hay que tomar nota. Después, cuando el Contralor ya se complicó, ahí sí firmaron. Pero, en un primer momento, cuando el Contralor tenía mucho poder, mucho más poder, la gente no quiso firmar. Ahí lo tengo a Juan Cristóbal. No sé si me escucha ahí, Juan Cristóbal. Gracias, Fabricio. No sé si ahí me escucha. Es que, disculpas esos... Su señal está en rojo, su señal está bien, bien baja su señal de internet hoy. Voy a intentar conectarme con mis datos móviles, estimado Fabricio, para ver... Mejor, mejor, conéctese con sus datos móviles y no le voy a quitar mucho tiempo. Ya mismo terminamos para que no gaste muchos datos. Pero así mismo pasa. Créame que son complicaciones propias de esta nueva normalidad que estamos viviendo respecto del tema del internet. Nos ha pasado a nosotros, ha pasado con los invitados. Yo espero que de aquí a un par de meses, ojalá que avance con mucha mayor fuerza y rapidez el plan de vacunación y podamos recibir a nuestros invitados de modo presencial. A ver, creo que ya tengo, creo que ya lo tengo de nuevo a Juan Cristóbal. Ya mismo estaremos dialogando con Napoleón Santamaría, que ya también está en la sala de espera. Ahí tengo mejor señal, Juan Cristóbal. Perfecto, Fabricio. Le decía que... No, no, no. Tengo dificultades. Se puso de nuevo en rojo. Se puso de nuevo en rojo la... Sí, se nos puso de nuevo en rojo Juan Cristóbal. Qué pena, qué pena. Se puso de nuevo en rojo la señal de internet. Vamos a tener que reformular este diálogo, pero de todas maneras, digamos, la parte más importante logramos manejarla con nuestro invitado, con Juan Cristóbal Lloret, sobre el juicio político al contralor. Y voy a hacer un último intento, voy a hacer un último intento ahí. No sé si me escucha ahí, Juan Cristóbal. Sí, estimado Fabricio, yo le escucho muy bien. Así, correcto. Ahí lo tengo mejor. Ahí lo tengo mejor, Juan Cristóbal. Para ir cerrando, porque hay problemas de internet, para ir cerrando. A ver, en este caso, entonces, la Asamblea, digamos, sobre este juicio político está entrampada, está en un compás de espera. Así es. A entender, de los miembros de la Comisión de Fiscalización, esperan que la presidenta de la Asamblea Nacional pueda colocar en el orden del día el tratamiento de lo de Ortiz para poder avanzar con lo otro. Yo no perdí el tiempo, estimado Fabricio, yo avanzara con el juicio político al señor Selly, mientras la presidencia de la Asamblea resuelve y el pleno de la Asamblea resuelve lo de Ortiz. ¿Por qué? Porque detrás hay una serie de encamados de corrupción en el caso de Selly que podría involucrar a diferentes instancias del gobierno anterior. No se olvide que en la investigación que lleva adelante la Fiscalía está también involucrado, digamos, el brazo derecho del señor Moreno, que en este caso era el señor Augusto Briones, y también gente de Pepecuador. Por lo tanto, detrás de la trama de corrupción del señor Selly, precisamente hay una serie de elementos que darían cuenta del desvanecimiento de glosas, y no son cualquier glosa, estimado Fabricio, son glosas millonarias en favor de empresas tanto nacionales como transnacionales, y hay gente que está dispuesta dentro del proceso de juicio político a poderle decir la verdad al país, cómo funcionaban, cómo operaban, dónde está esa red de corrupción, esa red de corrupción sigue estando al interior de la contraloría en los mandos de dirección, porque ahí hay una serie de actores que están desde el desvanecimiento de las glosas, desde el establecimiento de esas glosas, es decir, esa red de corrupción está latente, hay gente que tiene miedo, Fabricio, porque no es menor lo que ha pasado, el amedrentamiento desde la propia fiscal general del estado que denuncia lo que denunció a través de Twitter, desde el, digamos, el fallecimiento o el suicidio del señor Peones que todavía no está claro, entonces hay mucha gente que tiene temor y tiene miedo por su vida, por la información que se maneja, estamos hablando del desvanecimiento de glosas millonarias, le doy un ejemplo nada más, cerca de 120 millones de dólares en favor de la transnacional claro, que se desvanecieron de un plumazo en la época del señor Shell, yo me pregunto qué es lo que estuvo detrás de ese desvanecimiento, cuántos recibieron, quiénes recibieron, son algunos de los elementos que podremos dar a conocer en el juicio político, sobre todo en el ámbito de la sustanciación del mismo, es por eso que el país necesita conocer la verdad cómo operaba esa red de corrupción a través de estudios jurídicos, esos estudios jurídicos seguramente manejan una lista, la lista de clientes de esos estudios jurídicos, por lo tanto se podría convertir en la lista de CELI, que es lo que estamos exigiendo sobre todo a las autoridades que puedan investigar y que le puedan decir al país cuál es esa lista de CELI, quiénes eran esos clientes que visitaban esos estudios jurídicos para desvanecer esas flosas a través del modo de los estudios jurídicos, como pedraba para el interior de la comunidad son algunas de las expectativas que yo creo que en este momento tiene la gente y por supuesto que se tendrán que revelar dentro del proceso de fiscalización y también paralelamente en el ámbito de la investigación penal. Correcto, Juan Cristóbal, gracias por el tiempo, ojalá que tengamos mejor suerte con el internet o que ya en la próxima entrevista ya lo tengamos presencialmente. Un abrazo a Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Alianza UNES, interpelante del Contralor General del Estado Pablo Celi. 7 con 45 en la primera hora.